Hola, ¿qué tal? Mis queridos Skrull, hoy viene la madre de todas. Va a haber dos batallas épicas en el canal, una va a ser la de Dena y la otra probablemente sea esta. Hoy vamos a tratar el capítulo 104 del Temor de un Ambrosabio, el café, o el café, o el cabrón que está enganchado en el árbol, o como se llame o se pronuncie. Para tratar el tema tenemos hoy a Reparto Estelar, a mi lado, cronista y Alicia. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, depende del día. Ahora mismo cansado. Abajo tenemos a Jesús, que ya ha debutado en el anterior capítulo con imagen incluida. Y nada, a ver qué tal se presenta la noche. Buenas noches, habitantes de la posada. A ver qué tal hoy. Y por último, de momento, luego no sé si se unirá más gente o no, tenemos a Izaskun, que sigue en la sala de trofeo del Atleti, ¿no? Aquí ando. Qué cabrones sois. Bueno, pues dejamos el anterior capítulo con Quoth ayudando a Felurian a tejer, bueno, a tejer, haciendo magia Fata, cogiendo un rayo de luna. Y, bueno, hicimos un pequeño repaso a lo que es la magia Fae, ¿vale? Arranca el capítulo con Quoth, que piensa que ya ha terminado el Shade, porque lo dejan reposar en día, a la luz del día. Y se dedican a otras cosas un cierto tiempo, hasta que, llegado el momento, Felurian le pide un trozo de hierro, cosa que no es normal, porque sabemos que los Fata con el hierro no se llevan demasiado bien. Y le dice que si quiere ayudarle, que se vaya a tomar viento por ahí un poco. El tiempo que se tarda en amar cuatro veces. Que viene siendo unos tres minutos, cuatro. Depende de quién. Depende de si estás inspirado o no. Lo curioso es que hablamos mucho de la concesión del tiempo en el mundo Fata, y ahí tenemos una primera referencia temporal, después vamos a ver otra, cuando aparezca el personaje principal de este capítulo. Pero la primera medida de tiempo es en el tiempo que se hace en cuatro veces el amor, ¿cómo era? El tiempo que se tarda cuatro veces en amar. En amar cuatro veces, sí. En amar, bueno, más o menos lo mismo. Pues la concesión del tiempo que tiene la señorita Felurian es bastante graciosa, ¿no? Hay quien mide en pies, hay quien mide el tiempo en polvos. Siempre ha habido clases, ha habido polvos y polvos, ¿eh? Bueno, el caso es que se pilla el rebote y se pone a caminar hacia la luz del día y dice que no sabe muy bien por qué, empezó a alejarse y alejarse y alejarse y alejarse, hasta que realmente se hizo de día, básicamente. Ha llegado desde atardecer, que es donde se supone que estaba Felurian, hasta día, y que encuentra un árbol al que intenta acercarse y piensa que es una peculiaridad de Fata, porque sabemos que Fata no es, o parece que no es igual en todas las partes, y que anda, anda, anda y no acaba de acercarse, hasta que se da cuenta de que realmente sí se está acercando, lo que pasa es que el árbol es muchísimo más grande de lo que parece. Y que el camino realmente no llega hasta el árbol, sino que cuando llega aproximadamente un kilómetro antes, hace un giro y se marcha. Y ahora sí, decide acercarse al árbol dejando el camino. ¿Os dice algo esto de dejar el camino y dirigirse hacia algo? Leitani. ¿Pero creéis que es simbolismo o es pura casualidad? O sea, quiere decir, ¿está puesto ahí a mala leche el abandonar el camino? ¿O simplemente es una circunstancia? Que es básicamente para que no se pueda acceder, digamos, al café. Ese es supuestamente lo que dice Isaac Kuhn, pero yo nunca descarto que Rofu tenga una doble intencionalidad. Nunca, jamás. Ahí te está haciendo un guiño al letano. Robles intenciones y metalinguaje, no creo que Rofu tenga nada absolutamente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alicia? Yo no creo que haya... Es casualidad. ...el camino para llegar al café. No creo. No crees que sea parte, ¿no? Bueno, el caso es que se aparta del camino, sigue hacia donde está el árbol y se encuentra... Se encuentra, bueno, si queréis leemos un poquito la descripción que hace. ¿Se anima alguno de vosotros? Yo quería comentar una cosita. Sí, dime, dime. La cosa de llegar a esto es que nos hemos comido la parte donde, digamos, que al principio que explica que Feluria le enseña para poder ayudarle a terminar el saez y toda la pesca. Y yo, hay un trocito que me da como a entender que Kauza aprende a modelar, porque empieza a cambiar el saez a su antojo. Si lo quiere como capa corta, si lo quiere como capa larga, si lo quiere como no sé qué. Pero yo, más que modelar, yo creo que es una de las características del saez. El saez no es una capa. Para mí, el saez es un personaje, es un ente, tiene conciencia, el saez tiene conciencia. O sea, es un personaje, vamos. Pero Dani, después me dice que mis teorías son locas. Me acaba de dejar flipar. Es Feluria en la que le enseña a cambiar el saez. Es que lo dice, luego en el capítulo siguiente lo dice, mi joven saez tenía tanto vigor que no paraba de moverse, incluso cuando no había aire. O sea, le está dando, está personificando al saez. Habla de él como si fuera un personaje, no como si fuera un objeto. Claro, pero yo lo entendía más como que es un objeto mágico y se mueve como con magia, que es como una característica de ese objeto, que se mueve por sí solo cuando no hay viento. Pero tanto como entenderlo como un personaje no me lo había planteado nunca. Feluria le dice que tu joven saez te protegerá. Sí, bueno. No sé, o sea, yo siempre he entendido como que le está dando atribuciones que no tienen sentido en una capa. O sea, es algo más que una capa. La que está modelando evidentemente es Felurian. Que es algo más, sí, pero le enseña. Le enseña a cambiarle la forma. Claro. Modelar, para mí modelar es convertir otra cosa, una cosa que no es en otra cosa. No darle una forma distinta a algo. Pero, en todo caso, eso podría ser más glamoría que realmente modelar. Creo, ¿eh? Hemos empezado fuerte. No sé, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? A mí es lo que me ha venido. Se me ha dejado rayado ahora mismo. No sé qué decir. Venga, Izaskun, tú que has planteado el tema. ¿Qué opinas tú al respecto? No, pues a mí eso, yo cuando lo he releído esa tarde, es la sensación que me ha dado. Según lo estaba leyendo, digo, a ver, si es verdad que... Es que yo no sé si glamoría, como que sí lo dice que le enseña a cambiarlo a su antojo. O sea, a cambiar su apariencia. Y luego dice, con un poco de práctica ya podía convertirlo de capa corta a manto de duelo. Cambiar su apariencia, pero no cambia su esencia. Sigue siendo una capa. O sea, no lo modela. Si es una sombra realmente, pues siquiera una capa es una sombra. No es una capa. Es más que una capa. Sí, pero me refiero... Como el cuchillo. Una capa larga, una capa corta, no sé qué decirte, una túnica o tal, al final viene a ser lo mismo. Es una capa. Simplemente son las propiedades de la sombra. Tú una sombra, según el proyecto es una luz u otra, tienes una sombra más alargada, más corta, más ancha, más estrecha. Son las propiedades de la sombra. Y como la capa está hecha de sombra, pues tiene... Es una capa, pero con propiedades de sombra. O sea, que es una capa, pero es más que una capa. Y es una sombra, pero es más que una sombra porque la puedes tocar. Y la sombra en realidad no puede... Y Alfonso, que estamos callados. Ya no tengo una cabeza en esta parte. Una vez dejado cuadro yo. Están meditando. Lo de la sombra que ha dicho Jesús me ha molado también. Yo solo sé que hablamos en su momento de que podría estar hecho con un trozo como del manto estelar, como un trozo sin estrellas del cielo de Fata. Es lo que yo entendí. Claro, pero el que tiene entrelazada luz de luna, luz del día, tiene entrelazada un montón de cosas. No solo eso. Pero bueno... Luz de luna, del fuego y del día. Claro, pero eso no... Pero es que al final la luz produce sombra. Eso sino con un poquito de magia no tiene por qué darle vida real, ¿no? Es simplemente magia y... Pero que no... Es que estoy pensando que también si ha usado luz y calor, ahí tienes energía. Esa energía la puede usar para moverse. De ahí puede usar el movimiento o la capa. Mira, te digo, yo siempre le he dado a la capa una personalidad, digamos. Tanto como personalidad, no, pero sí que yo lo había visto con el típico artilugio mágico que lleva el protaguay. Sí, porque se mueve. Se mueve a voluntad, que además lo dice así, se mueve a voluntad. Como el gorro de Harry de Grifindor que dice Grifindor. Claro, por ejemplo, el gorro seleccionador es un objeto mágico, pero tiene conciencia. ¿Es un personaje? Es un personaje, es un objeto, pero es un personaje. La tetera, la tetera de la Bella y la Bestia. A mí me recuerda más a las capas que llevan los personajes en la Rueda del Tiempo, que son capas, digamos, que les hacen mimetizarse con el entorno. Más, no se les distingue, no se les ve. Entonces, me recuerda un poco más a ese tipo de vestimentas, a una prenda mágica, no un ente vivo, digamos. Yo siempre lo he tenido, ya te digo, yo siempre lo he tenido como un personaje más. Es que, a ver, que... A ver cómo se llama la capa, a ver qué dice el nombre. Se llama Shaed. ¿Shaed? Se llama Shaed The Quote. ¿De apellido? The Quote. ¿Y antes de modelarse? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y hace... Modelarse era Pazo Cielo. Pazo Cielo, tirado por ahí. Bueno, eh... Hemos empezado bien, eh. Coronista, te animas a leer tú en la descripción que hace del paraje del café, donde empieza al acercarme más. Me impresionó. Pero yo creo que puedes empezar un poquito antes, eh. Donde habla de los olores, del olor del café. Eso también me parece... Bueno, vale, bien. Súper chupi. ¿Soplo una ráfaga de viento? ¿Soplo una ráfaga de viento? Sí, bien. Venga, pues voy. ¿Soplo? Una ráfaga de viento. Y al moverse las hojas, percibí un olor extraño y dulzón. Olía a humo, a especias, a cuero y a limón. Un olor cautivador. No era atrayente, como el olor a comida. No me hizo salivar, ni hizo que es... Que me rugiera el estómago. Y sin embargo, si hubiera visto algo encima de una mesa que oliera así, aunque fuera una piedra o un trozo de madera, me lo habría metido en la boca. No porque sintiera hambre, sino por pura curiosidad, como habría hecho un niño. Al acercarme más, me impresionó la belleza de la escena. El verde oscuro de las hojas contrastaba con las mariposas que revoloteaban de rama en rama, sorbiendo las flores de color azul pálido del árbol. Lo que en un principio me había parecido un lecho de flores al pie del árbol resultó ser una alfombra de mariposas que cubría el suelo casi por completo. Era una escena tan impresionante que me paré a cierta distancia del árbol para no ahuyentar las mariposas. Muchas de las mariposas que revoloteaban entre las flores eran moradas y negras, o azules y negras, como las que había en el claro de Felurian. Otras eran de un color verde intenso, o grises y amarillas, o plateadas y azules. Pero me llamó la atención la única de color rojo, el carmesí roto por tenues traceríes de un dorado metálico. Sus alas eran más grandes que mi mano abierta. Y mientras la observaba, se sumergió en el follaje en busca de otra flor sobre la que posarse. De repente dejó de batir las alas armónicamente. Se le desprendieron y revolotearon por separado hasta posarse en el suelo, como las hojas caídas en otoño. Cuando mi mirada la siguió hasta el pie del árbol, lo entendí. El suelo no era donde las mariposas se posaban para descansar. Estaba tapizado de alas inertes. Miles de alas cubrían la hierba bajo el árbol, como una manta de piedras preciosas. Hasta ahí, vale. Antes de meternos con el señor o señora. Bueno, ¿qué os parece la estampa? Alguien que rompa el hielo, vamos. Venga. Bastante interesante todo. Aquí deberíamos ver en el listado de colores y la supuesta correspondencia. Salva tiene una serie de cosas al respecto. No siempre hemos estado de acuerdo al 100%, pero la mayoría sí la hemos comprado. Bueno, la lista creo que la tiene por aquí, la lista. Sí, pero... ¿Por qué creéis que las mariposas están ahí viendo que está el suelo tapizado de alas? ¿Por qué les atrae el árbol de alguna manera? ¿Son las flores? ¿Las mariposas buenas? Eso es lo que yo... ¿Por qué es las gavias? Las flores azules atraen más a los polinizadores. Es como una variedad que hacen esas especies en concreto para atraer con más fuerza a los polinizadores sobre otro tipo de flores. Pero las florezas son naturales, ¿verdad? Sí, sí, son naturales. Lo que yo no sé si... ¿Dime? ¿Seguro? Las de aquí, sí. Lo que pasa es que serán flores fatas, claro. El árbol es fatas. Porque si dice que parece un... Un sauce, ¿verdad? Un sauce. Las flores del sauce no tienen nada que ver. Y digo, lo del olor, ¿os evoca a madera de roa? ¿A qué os evoca? ¿Crees que el árbol es madera de roa? ¿Es un árbol de roa? Sí. Pudiera ser. Acuerdo y sobre todo por el olor de los cítricos. Y ahora la pregunta que os lanzo, antes de empezar con el café, ¿por qué creéis que caen las mariposas? ¿Por puro odio del café? Porque están llevándose el néctar de las flores de rina. Yo siempre he pensado que era por serpientes, como dije, que hay serpientes escondidas. Pero ahora leyéndolo otra vez, pienso que puede ser también que esas flores son venenosas. Porque la mariposa es tan concreta la última. Muere cuando se posa por segunda vez en una flor, creo, o por tercera, ¿no? Por segunda vez, creo que. Y habla de que las va matando según le molestan más y las que más le molestan son las más, las que le huelen a él más dulces. Es que primero va por las rojas, cuando se acaban las rojas, va por las moradas y azules y negras. Pero es curioso que menciona que la roja es la que se posa en la flor y se lleva el néctar y a partir de ahí es cuando cae. Es porque realmente es algo que hace spoiler del futuro, es algo profético. Pero es porque le cortan las alas. Es que, claro, es que le cortan las alas a las mariposas. Lo que Cuth ve al pie del arroz son alas cortadas. Caer las alas. Entonces, son realmente los que están haciendo caer las mariposas y no el café. Porque se llevan las rinas, o parte de las rinas, porque llevan esencia. Yo no creo los siete eran como caballeros. Claro, se les veía. Son los guardianes del café, no se dice nada más de ellos. Y llevan el caballo blanco con coronas de sebo y espadas de plata. Son los de hueso y no sé qué. Sí, bueno, pero esos son mitos, mitos, porque nadie los ha visto. ¿Y por qué va tan maliposas en el café? Va a ser que habla de ellos. Porque Cuth no toca ninguna rina. Ah, ¿ya le hemos puesto nombre a las flores azules? A ver, no lo pongo yo, lo pone Quoth, o sea, lo pone Bast. Bast dice que la flor del café son las rinas y que sirven para curar todas las enfermedades y todos los males y las maldiciones y todo. Entonces, si están en el árbol del café y las flores están en el árbol del café, es sencillo pensar que son rinas. Entonces, a mí siempre me ha resultado curioso que son las mariposas que tocan las flores las que caen. ¿Pero todas? Yo pienso que es por eso, porque el veneno suele estar para ellas. Porque en el capítulo del MAE explican el tema del veneno y explica también que una medicina y un veneno... ¿Se les desprende las alas? Sí, pero puede ser porque esté muerta y se le caigan las alas. No sé si en el caso de morir se le caigan... Hombre, las amapolas, por ejemplo, si tú cortas una amapola, se le desprenden los pétalos. La mariposa puede ser algo similar, que cuando muera se le puedan desprender fácilmente las alas. Puede ser, no puede ser. No sé, por plantear algo. Yo me imaginaba que pulverizaba el cuerpo de la mariposa y se quedaban las alas cayendo. O sea, como si le pegara un latigazo y explotara la mariposa, lo que es el cuerpo y las alas cayendo. Las serpientes comen mariposas, ¿no? Con ciertas serpientes. Pero se comen las alas o se comen lo que es el gusano, digamos. Es que no sé cómo se llama el cuerpo. Se come la mariposa también. O sea, se come todo, las alas y todo. Sí. Pero si el que se está matando por gusto no tiene por qué comérsela, simplemente las puede matar. Si estuviera actuando como serpiente. Yo ya dije la primera teoría que lancé era que ahí hay serpientes escondidas y son las que se están cargando a las mariposas. Si es verdad que no se las están comiendo. Otra teoría que lanzo es que se dan venenosas las flores. Antes de empezar a teorizar sobre el KC en sí, os voy a poner una dramatización que hemos hecho sobre la parte del diálogo del KC. Las rojas ofenden la vista. Menudos modales. No te presentas, solo miras. Le rojo que me disculpe, señor. Señora. Pero es la primera vez que hablo con un árbol y estoy un poco desconcertado. No lo imagino. No soy ningún árbol. Soy tan árbol como si yo sea un hombre. Soy lektal. Has tenido suerte encontrándome. Muchos te enviarían por esta oportunidad. ¿Oportunidad? Usted es un oráculo. ¿Oráculo? Qué curioso. No intentes ponerme etiquetas. Soy Tai. Soy. Veo. Sé. A veces hablo. ¿No eran las rojas las que le ofendían la vista? Ya no quedan rojas. Y las azules son ligeramente dulces. Tú eres el nuevo hombrecito de Felurian, ¿verdad? Eso me habría parecido. Puedo oler el hielo que hay en ti. Solo un ligero rastro. Sin embargo, me pregunto cómo lo soporta ella. Adelante. Seguro que un muchacho curioso como tú tendrá un par de preguntas. Adelante. Pregúntame. Tu silencio me ofende. Supongo que podría hacerle un par de preguntas. Ah. Me lo imaginaba. ¿Qué puede decirme sobre los Amir? ¿Qué es esto? ¿Por qué tan cauto? ¿A qué bien este juego? Ve al grano y pregúntame por los Chandrian. ¿Sorprendido? ¿Por qué? Si eres como una laguna transparente, chico. Veo tres metros más allá de tu superficie. No tiene ni un metro de profundidad. ¿Por qué la morada? Por pura maldad. Envidiaba su inocencia. Su despreocupación. Además, el exceso de dulzura me empalaba. Igual que la ignorancia intencionada. ¿Quieres preguntarme sobre los Chandrian? No es eso. La verdad es que no hay mucho que contar. Pero será mejor que lo llame los siete. Después de tantos años, Chandrian suena demasiado folclórico. Antes los nombres eran intercambiables. Pero hoy en día, si dices Chandrian, la gente piensa en ogros, y en descalandrajos, y en escabos. Menuda tontería. Cuénteme algo más. ¿Por qué? Porque necesito saberlo. ¿Necesitas? ¿A qué viene esa repentina necesidad? Los maestros de la universidad quizá tengan las respuestas que buscas. Pero ellos no te laitarían aunque se los preguntaras. No que de todas formas no harás. Eres demasiado orgulloso. Demasiado listo para pedir ayuda. Demasiado consciente de tu reputación. Por favor. Necesito saberlo. Mataron a mis padres. ¿Acaso piensas matar a los Chandrian? ¿Vas a buscarlos y matarlos tú mismo? Caramba. ¿Cómo piensas hacerlo? Alex lleva cinco mil años vivo. Cinco mil años sin dormir ni un solo segundo. Supongo que eso de buscar a los amigos es buena idea. Hasta una persona tan orgullosa como tú sabe reconocer que necesita ayuda. La orden quizá te la dé. Lo malo es que ellos son tan difíciles de encontrar como los siete. Oh, qué pena. ¿Ya puede ser un muchacho valiente como tú? Dígamelo. Supongo que sería frustrante. Las pocas personas que creen en los Chandrian tienen demasiado miedo para hablar. Y los demás se reirán de ti si les preguntas. Pero ese es el precio que pagas por la civilización. ¿Qué precio? La arrogancia. Es por hecho que lo sabes todo. Te reías de las hadas hasta que viste una. No me extraña que todos tus vecinos civilizados también desechen la existencia de los Chandrian. Tendrías que dejar muy lejos tus preciosos rincones para encontrar a alguien dispuesto a tomarte en serio. No tendría ninguna esperanza hasta que llegaras a la sierra de Bodasca. Comprenderás que muy poco se tomaría en serio tu investigación sobre los Amir. El Maer, sin embargo, es un hombre excepcional. Él ya se ha acercado a Eros, aunque no lo sepa. No te separes del Maer y él te conducirá hasta su puerta. Sangre, leches y hueso. Qué lástima que las criaturas como tú no tengáis inteligencia para apreciarme. Aunque olvides todo lo demás, recuerda lo que acabo de decir. Al final entenderás el chiste. Te lo garantizo. Cuando llegue el momento, te reirás. ¿Qué puede decirme sobre los Chandrian? Ya que me lo preguntas con tanta delicadeza, te diré que se alizas al que buscas. ¿Te acuerdas de él? Pelo blanco, ojos oscuros. Le hizo cosas a tu madre. ¿Lo sabías? Cosas terribles. Pero ella no soportó bien. La abrí en siempre forma artista. Si no te molesta que lo digas, mucho mejor que tu padre. No paraba de suplicar y lloriquear. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué buena pregunta. Sé tantos por qué. ¿Por qué le hicieron cosas tan crueles a tu pobre familia? Pues porque le dio la danza. ¿Y por qué podía? ¿Y por qué tenía un motivo? ¿Por qué te dejaron vivo? ¿No es porque fueron descuidados y porque tú tuviste suerte? ¿Y por qué algo nos asustó? ¿Qué? ¿Buscas otro por qué? ¿Te preguntas por qué te digo estas cosas? ¿De qué sirven? Que yo si esa ceniza me haya jugado una mala pasada. Quizás me divierta también a un joven cachorro como tú a morderle los tobillos. Quizás el débil crujito de tus tendones cuando aprietan los puños sea como una dulce sinfonía para mí. Sí, claro que lo dices. Puedes estar seguro. ¿Por qué no encuentras a esos ceniza? Esos son por qué interesantes. Podrías pensar que un hombre con los ojos negros como el carbón dejaría huella fondo para ahora tomarse una copa. ¿Cómo es posible que hasta ahora nunca hayas oído hablar de él? Exacto. Supongo que no necesitas que te diga qué aspecto tiene. Acaba de verlo. Hace un día o tres. El jefe de los bandidos. Lástima que se escapó ahora. Aún así, debes admitir que has tenido un poco de suerte. Yo diría que la posibilidad de que volvieras a encontrarte con él solo pasa dos veces en la vida. Lástima que desaprovecharas esa. No te reproches no haberlo reconocido. Son muy hábiles ocultando sus señas reveladoras. No es culpa tuya. Ni mucho menos. Hace mucho tiempo. O años. Además. Has estado muy ocupado. Tratando de ganarte favores. Retosando almohadones como una duendecilla. Saciando tus deseos más bajos. Y hablando de deseos. ¿Qué pensará tu dana? Ay, ya, ya, ya. Imagínate que ella pudiera verte aquí. Esa duendecilla y tú bien engordados. Haciéndolo como conejos. Él le pega. Lo sabes. Son escenas. No siempre. Pero a menudo. De cuando en cuando porque se enfada. Pero la mayoría de las veces. Para él es solo un juego. ¿Hasta dónde puede llegar? Antes de hacerla llorar. ¿Hasta dónde antes de que ella intente marcharse. Y él tenga que convencerla para que vuelva? Bueno. No llega a ser tan atroz. Nada de quemaduras. Nada que pueda dejarle cicatrices. Todavía no. Hace un par de días le pegó con el bastón. Fue una novedad. Verdumón es el grosor de tu pulgar bajo la ropa. Cardenales por todo el cuerpo. Está temblando en el suelo. Con sangre en la boca. ¿Y sabes qué piensa antes de hundirse en la negrura? En ti. ¿Piensa en ti? Tú también pensabas en ella. Supongo. Entrebaño en la laguna. Atracón de fresas y lo otro. Pobre chica. Está atagatada en... Creo que no sirve para nada más. No lo abandonaría aunque tú se lo pidieras. Lo que tú no harás. Tú, tan discreto. Te da tanta miedo asustar. Y haces bien. Esa mujer es una fugitiva. Ahora que se ha marchado de Severin. ¿Cómo vas a encontrarlo? Es una pena que te largaras sin dejar aviso, ¿sabes? Antes de que te fueras, ella estaba empezando a confiar en ti. Antes de que te enfadaras. Antes de que huyeras. Como lo hacen todos los hombres de su vida. Como hacen todos los hombres. La acosan. La colman de palabras dulces y luego desaparecen. Dejándola sola. Menos mal que ya está acostumbrada, ¿no? Si no, quizá le habrías hecho da. Si no, quizá le hubieras partido el corazón a esa pobre chica. No, no. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Tengo más cosas que contarte. Tengo muchísimas más cosas que contarte. ¿No quieres quedarte? Bueno, chicos, y después de esta dramatización, vamos a empezar ya directamente a destripar esta parte. Primera pregunta que os hago. ¿Quién crees que es el café? Es un personaje que ya ha salido en la obra. Es un personaje que no ha salido en la obra. Es Lanre, porque aquí hay gente que piensa que Lanre es todo el mundo. ¿Quién pensáis que es el café? Yo te puedo ayudar. Alicia. O sea, a Alicia, que es la que tiene la teoría más gorda, le da la primera. Bueno, le doy la última. Venga, Isaskun. Isaskun, empieza. Abre tú el melón. No sé, es que yo creo que no me mojo por ningún personaje. Porque... Yo qué sé. Quizá por el único que me inclinaría un poco más es por celitos, por el tema de la visión. Pero... Pero... Yo qué sé. Le llama Oráculo y él dice que... Que Oráculo, que es curioso que le llame Oráculo. Dice, soy KC, soy B o C. Que son, digamos, también... No, claro, no sé. Es que no, no sé. No sé. No sé. Bueno, tú piensas que una de tus teorías o suposiciones es que pueda ser celitos. Jesús. Yo pienso que el KC es una entidad a la par que Aleph. Y está encerrado en el árbol porque Aleph o alguien más poderoso o de alguna manera lo encerró. Y que está ahí y además es una entidad que vive en todos los espacios y todos los tiempos posibles. Por eso lo sabe todo y de todos. ¿Ha salido? ¿Ha salido en la obra o todavía no ha salido? No ha salido. ¿Y el cronista? Yo digo que es Lira. Laira, la mujer de Landre, para que no esté ubicado. La mayor nominadora, ¿no? Claro. Bueno, una de las grandes nominadoras. Yo desde que analizamos cuán viejo la cebo llegó a ser, desde que analizamos esa obra, me he quedado enrocado en que ya es Lira y punto. Y de ahí no me salgo. Soy como tú. Bien. Por más que venga Rofu, el KC es Lira y punto. Y ya me puede decir Rofu o quien sea. Está cojonudo, como tiene que ser. Bueno, yo antes de darle paso a Alicia voy a dar mi opinión. ¿Qué cabeza te está poniendo? Porque es el capítulo de Wing Warrior en que analizamos la obra. Yo ya no me acuerdo muy bien lo que dijimos. Yo no me acuerdo. Yo dije que Valina ya está. No me acuerdo de lo que he cenado esta noche, ¿no? No me acuerdo de lo que he cenado esta noche. Imagínate de hacer... Una ensalada. Estoy a dieta. Bueno, yo creo, y voy a poner aquí el... Para que nadie se dé por ofendido. Yo creo que es el propio Aleph. Creo que es el propio Aleph, el KC. El mayor nominador de todos, sin duda, tiene que ser el que le dio nombre a todas las cosas. Es que fue el que le dio nombre a todas las cosas o el que descubrió los nombres que tenían todas las cosas en realidad. Entonces, yo siempre he pensado que... Explícame, ¿qué tiene que ver con las acciones que hace el KC con que sea el mayor nominador? Explícame lo que yo no. No es por desbaratarte la teoría, sino porque me la han... A mí me pasa lo mismo, que no relaciono tampoco lo que es la nominación con el KC. Bueno, es que eso es la siguiente pregunta, que cuáles son en realidad los poderes del KC. Pero es que os está escorriendo mucho. Alicia, ¿quién crees que es el KC? A ver, si tengo que relacionarlo con un personaje, ya dije que tenía que ser en Canis. Porque en Canis entendemos que es la representación del mal. Es la obra. Eso se ríe ya. Es que en Canis es Lanre. Calla, becario. Vamos a ver, si en el último capítulo ya te salió... En el último capítulo ya te salió la cabeza en el que admitías que te habías equivocado. No puedes seguir así, no puedes seguir así. A ver, lo que no entendéis es que hay dos personajes en la obra y ya está. Exactamente. Lira y Lanre. Que han dicho que tienen nombres intercambiables. No, pues a tomar tu culo. José Luis, que es el viento. Y en Canis, que además también en otras culturas se le llama la Renme, que es la madre de Eva. En realidad solo hay dos personajes, sí. Y ahí ya tenemos a todos. Falta visión. Sí. Jesús, Lanre es alias. Todavía te lo compro, pero déjalo. Ya está ahí igual. Quién sabe, quién sabe. A ver, yo, eso, el caso que con lo de los nombres intercambiables, que ya os he explicado que Feluria dice lo de los nombres intercambiables y yo lo tomo tal cual, que cuando se vinculan dos personajes se intercambian los nombres y por eso hay historias que se cruzan. Entonces, está representando el mal como la tentación, el pecado, una especie del árbol del paraíso. En la Biblia está la serpiente, atrae por la ansia de conocimiento a la gente, porque la gente va para preguntarle y conocer. Sí, solo una teoría. Entonces, está representando eso. Ahora, que se llame Encanis o se llame Aleph o Telu, porque en un momento de la historia se cambiaron los nombres, ya ahí no sé decirlo. Pero lo que representa al personaje que representa, sí. Que en teoría debería de ser Encanis. Ya si se cruzaron nombres y demás, ya eso no lo sabemos a día de hoy. Y ahora me lleva a la siguiente pregunta. Visto lo que habéis visto en la conversación, en la que el CAC da mucha información de Quoth, información que ni él mismo a lo mejor es consciente y demás, como por ejemplo el tema de reconocer a Ceniza y demás. Realmente, ¿cuáles creéis que son los poderes del CAC? Jesús, venga, arranca. Yo ya lo he dicho, pienso que... A ver, realmente lo que pienso del CAC es que lo que sabe es el nombre del tiempo. Y al tener el nombre del tiempo o tal, puede ver a través del tiempo, ¿vale? Y está encerrado en un árbol de madera de roa de cobre, que lo impide utilizar su habilidad para nominar y para hacer cambios en el tiempo, pero no le impide la capacidad de poder ver en él. Y... Me voy a callar ya. Bueno, te calles, nos has dejado ahí con la miel en los labios, dale. Es que lo de las mariposas y las reinas y eso es una representación metafórica de que él atrae a la gente que él quiere hasta donde él quiere, para luego comerle el tarro y cargarse su vida. Porque de alguna manera se alimenta de la vida de las criaturas que se acercan a él y lo mantienen con vida. De su energía. Bueno, por cierto, por continuar una cosa que ha dicho Jesús, de que domina el tiempo y demás, me gusta una cosa que dice el CAC cuando nombra ceniza, o nombra supuestamente al Chandrian que ha visto, le dice, ¿lo viste hace un día o tres? Pues eso me da una idea de cómo se mide realmente el tiempo en FATA, porque puede ser lo viste hace un día en FATA o tres días en el mundo perecedero. Y más o menos se corresponden con los cálculos que hemos hecho otras veces de que tres días en uno de los mundos, que ya no me acuerdo cuál es uno, cuál es otro, tres días en el mundo de... ¿Tres días en el mundo perecedero? No, tres días en el mundo de FATA son uno en el mundo perecedero. Porque pasan tres días en... No, 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 porque... Yo creo que sería más tiempo. Sí, yo creo que él se refiere al tiempo fuera de FATA. En este caso, creo que se refiere al tiempo fuera de FATA. En FATA llega un momento cuando está hablando con Simon y Willem, en que llega a la conclusión de que ha estado aproximadamente un año en FATA. No menos de un año. Es una curiosidad eso de un día o tres. Sí, a mí también me ha llamado la atención lo de un día o tres. Tiene que tenerse indicado. No sé si se refiere al tiempo que hace desde que lo ha visto y que está hablando con él, o sea, en el momento que está hablando con el KC, o si se refiere al tiempo en cuanto ha salido de FATA, que son los tres días que realmente han pasado cuando él sale de FATA. Entonces, por eso lo de uno o tres. Puede ser, ya que el KC siempre que habla nunca miente y siempre que habla es para hacer daño. No recuerdo bien, pero creo que cuando QOZ corre detrás de Felurian, le dice a los otros que los esperen tres días en la buena blanca. Entonces, al hablar y decir un día o tres, lo mismo le está diciendo, llevas aquí ya tres días, tus colegas se van a ir sin ti. Sí, pero bueno, es que realmente pasa mucho tiempo después hasta que se recupera. Claro. Sí. Tampoco... No sé. No, tampoco debe significar algo. Vale, continúa, por favor. Eso se ocurre. Sí. ¿Y Zaskun? ¿Cuáles son los poderes? Pues yo no sé si diría que ve el futuro o ve los diferentes futuros, o no sé, porque en realidad, cuando le dice, por ejemplo, que él ya ha visto a Ceniza una vez, aparte de cuando mataron a la tru, si damos por hecho de que Bredon pueda ser Ceniza, el KC no está contando con él. O no lo es. Pero eso es una verdad a medias. O sea, hay que decir, en el momento en que está viendo a Bredon, no está viendo a Ceniza, está viendo a Bredon. Además, si contamos la teoría... No le da toda la información, pero sí, o sea, es que al final, si tomamos las palabras del KC como malintencionadas, le está diciendo lo que quiere oír para llevarlo a donde lo tiene que llevar. Lo que quiere oír o está viendo lo que hay realmente dentro de Quoth y se lo está diciendo. Eso, a eso iba yo. Que si está viendo a través de Quoth, Quoth no sabe que Bredon es Ceniza. Claro, es a lo que voy, que tiene el poder de la visión, pero yo no sé si realmente la visión, como lo que cuentabas luego, que ve el futuro, todos los futuros posibles y te dice el más catastrófico, o es que realmente lo que te está diciendo es lo que ve dentro de ti y solo lo que puede dañarte. Pero tampoco sabe que el líder del campamento era Ceniza, ¿no? Lo intuye, ¿puede imaginar? No, él dice que es alguien que reconoce... Que le recuerda a alguien. Reconoce los movimientos, reconoce las formas, reconoce a la persona, pero no lo ubica. Pero quizá la mente despierta no lo ubica, pero quizá su subconsciente, su mente rápida, sí que sabe qué es él. Eso es, en su memoria está, en su memoria está. Aunque él no tenga acceso a ese recuerdo en este momento, pero en su cabeza está. Y el CAC sí tendría acceso a esa información. Igual que piensa que el mecenas pega a Adena y él se lo dice. No. Quizá lo que le dice del mecena es lo que se imagina siempre Cuff. Claro. No se imagina, se lo ha dicho Adena, que le pega. Sí, bueno. Sí, pero él le ha hecho... Y no me refiero solo a la escena en Trebon, que le dice que le deja inconsciente para que no la culpen y tal. Cuando se la encuentra en Severin, le dice... ¿Y ese moratón? No, es un caballo que no sé qué. Y luego le dice... Él te pegó. Y se echa la mano al cardenal y dice... Pero dice... Sí, en Trebon te dio no sé qué. Y la otra dice... Espera, que no... Sí, o sea... Que la ha pillado. Sí. O sea, la información está en su mente. Aunque no la haya desbloqueado, está en su mente. Claro, es a lo que voy. Que aunque él no sea consciente de muchas cosas, el CAC sí que es capaz de verlo y hacerle daño. Y atacaba. De esa información. Sabe que si le ataca a Dena, le va a hacer daño y ataca por Dena. Creo, vamos. Alfonso. A ver, por parte, yo no compro esa teoría. Yo creo que sí ve el futuro y todas esas cosas. Y me baso en una cosa que ha dicho Isaacún, que es el resumen de su poder y su magia, ¿no? Alcácee, ve... ¿Cómo era? Isaac, como yo también. Ve, oye... Soy, veo, sé. Soy, veo, sé. Por tanto, él sabe. Pero no creo que sepa por qué lee la mente, sino sabe por qué sabe. Porque sabe todos los posibles futuros, como dice Bas. No es que lea los futuros en la mente de la persona, sino que conoce todos los posibles caminos. Bueno, entonces, para joder a la persona, elige el peor futuro y es el que muestra. Pero no crees que esos son mitos. Pero es que yo creo que realmente el KC... Lo de que ve el futuro, todos los futuros, lo dice Bas o lo dicen los Fata. ¿Vale? Pero los Fata no hablan con el KC. Y el KC realmente no le ha dicho a... No le ha hablado a Kuz de su futuro. O sea... Sí, le ha hablado a el futuro. ¿No? En teoría. Sí, le dice... Bueno, sí, sigue con el Maer. Cuando volverá. Sigue con el Maer. Él te va a ayudar. Sé que no le vas a preguntar a los jueces Ores porque el de Maer se ha dado orgullo. Eso no es futuro. En el futuro te reirás del chiste. Le hablo muchas veces del futuro. Sí, es verdad. Sí, cuando le dice que no encontrará ninguna información hasta que no llegue a la Sierra de Borrasca. Sí, es verdad. Yo creo eso. Por tanto, para mí los podres son básicamente que incluye todas las disciplinas o todos los niveles de un arcanista, ¿no? Los arcanistas dicen que el ir, relar y elz. Y este se define así. El que ve... Pero estos son... El que ve, el que habla... Y el que sabe. Y el que ve, el que oye... El que ve, el que oye y el que habla. No, el que habla es el que sabe. Sí, el relar es el que habla. El que ve, el que habla y elce, no sé lo que... No me acuerdo. No sé si lo dicen siquiera. Creo que es el que oye. No, el que oye es relar. El ir es el que sabe, ¿no? Elce es el que habla. Relar sería el que oye. No, relar es el que habla. El ir es el que ve. Relar es el que habla. Y elce es que creo que no lo llegan a decir. Pues el que sabe. Puede ser. El que sabe, sabe. Ya lo decía el anuncio. Sí. Pues puede que sea... Más viejo que la tos, sí. Lo sé. Que lo que tenga sea un poder de arcanista. Quizá. Y Ali, ¿tú qué opinas? Y por tanto, si es un gran arcanista, me quitaría de en medio de que fuera Lira. Porque ella era una gran nominadora. Pero bueno, los nominadores también son... También hablan. O sea, que al final va a ser Lanre. Lanre es todo. Yo tengo una cosita. Solo hay un personaje Lanre. Se supone que el que le da el poder, digamos, de saber, ¿no? De saber el futuro o lo que sea, es el ser arcanista. Todos los profesores son arcanistas. Todos los maestros son arcanistas. Abenci es arcanista. Todos verían el futuro. Todos tendrían ese poder de saber. No sé si me estoy explicando. Sí, te entiendo. Pues no lo sé. Del futuro no lo creo yo. Porque por eso digo que... Aunque a lo mejor sí saben más... Viendo a través de las personas y demás, sí saben muchas cosas y pueden intuir. Porque a ver si se quita de en medio cuando ve el lado oscuro de voz, por así decirlo. Pero ahí volvemos a lo que es la visión... Era Lanre infiltrado. Ah, Lanre. Igual Lanre. El propio futuro, ¿no? Y las mulas también. Sí. Alfa y Beta eran Lanre infiltrado. La realidad. Y Ali, ¿tú qué opinas? De los poderes. Porque ya hemos hablado de estas cosas que no me acuerdo. Pues creo que el nominador y modelador, que era un gran arcanista. Creo que era un personaje súper potente y lo encerraron ahí, pero era modelador y arcanista. Porque si sigo con lo mismo de que está representando a la tentación, al mal y demás, si tenemos en cuenta a Lucifer, que es el que representa la tentación, Lucifer lo que quería era alcanzar el mismo poder que Dios. Por tanto, si era temido o la han encerrado, es porque tenía un poder muy parecido a Aleph. Por tanto, tiene que ser un gran modelador también quien haya ahí en el casé. Bueno, y en la última, la mía, que si doy por bueno y doy por bueno que es Aleph, evidentemente, es un gran nominador. Eso significa que ve el nombre de todas las cosas. Como bien ha dicho Jesús, puede ver el nombre del tiempo, puede ver el nombre de cualquier cosa y puede saber cualquier cosa. Es que conoce todo. O sea, todo lo ha... Digamos que, básicamente, ha sido la conciencia que ha dado forma al mundo, forma. No forma que lo haya creado, sino que... Pues todo tiene el nombre que él le ha dado. O sea, una persona con ese conocimiento... No hay gente más poderosa que eso. O sea, todo lo que estamos viviendo está concebido por su imaginación. Te digo más. Te añado a lo que te acabo de decir ahora que te estaba escuchando. Cuando nos explican lo de nominador y modelador, te dicen que la diferencia, por así decirlo, es que tú conoces a un nombre, pero no lo quieres dominar. Y los modeladores conocen y quieren dominar a esa persona. Y es precisamente lo que hace el cassette. Conoce a la persona a través de su mente y domina su mente para manejar los antojos. O sea, que realmente es un modelador. Pero tampoco los está modelando lo que quiere es putearles. Es que no sabemos. O sea, los FATA dicen que lo que quiere es causar el mayor daño posible. No sé. Que es una tragedia, que tal. Pero no sabemos la motivación del cassette. Nadie se ha parado a hablar con el cassette. Porque la vez que alguien se para se lo cargan. Nadie habla con el cassette. ¿Cómo sabes? Que se alimenta un poco de ese dolor, de ese... Pero ¿cómo sabe nadie de lo que quiere hacer el cassette? ¿Cuál es su finalidad? A lo mejor simplemente quiere que lo liberen e intenta provocar una serie de hechos que acabe con su liberación. ¿Pero por qué quiere que lo liberen? Porque está encerrado en el árbol. Está claro que... Está aburrido ya. Está fijo en el árbol. No puede irse del árbol. Por lo que sea. En su momento. Porque Feniza le jugó una mala pasada. En su momento. Él está fijo en el árbol. ¿Vale? Landre. Encerró a Landre en el árbol Landre. Todo, ¿vale? Ahí metido. Y... Entonces, a lo mejor únicamente lo que persigue es que lo liberen. Pero es que nadie habla con el cassette. ¿Cuánto hace que nadie habla con el cassette? No se sabe. Se supone que el último que habló con el cassette fue Landre. ¿Hace cuánto? Hace 5.000 años. Sí. Que existe. ¿Vale? El cassette. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva ese tío ahí? No se sabe. Ese tío o esa tía o lo que sea. Ese tía. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? No lo sabe. Nadie habla con él. Entonces, ¿cómo vas a saber la motivación? Si es bueno, si es malo, si conoce el futuro. O sea, son habladurías de hace 10.000 años atrás. O sea, nadie sabe lo que quiere. Claro. Hombre, escúchame, que te dejen a ti encerrado una semana. Verás cómo sales. Hombre, si estoy sin niña estoy contento. A ver, que te cierren a ti una semana a ver cómo sales. Pues imagínate 6.000 años. Creo que nos han enseñado encerrado toda una temporada. Yo quiero que lo mejor. Creo que la encerrona de la pandemia no nos sentó muy bien. No lo podemos imaginar. Y podíamos salir a la calle. O sea, imagínate si no te puedes ir a ningún sitio. Yo quiero decir dos cosas. Dime. Estáis diciendo que el café era un arcanista, pero un arcanista es un miembro del arcano. Y un miembro del arcano solo puede ser el miembro del arcano si está en la universidad. Y el café... No, pero antes había una universidad más antigua. Claro. Pero aparte... Desde la universidad... Aparte, a lo mejor, yo entiendo que se refieren a alguien con los conocimientos de un arcanista, no a un arcanista titulado en sí. O sea, antes había ingenieros de caminos en Roma y no había universidad para hacer ingeniería de caminos y sin embargo había ingenieros de caminos. Igual que hay Amir Ruac y hay Amir que son los niños mechidos con la ropa de sus padres. Pero son Landre todos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y ahora a la vuelta seguimos dándole caña. Sonríe porque Denner es la resina que blanquea tus dientes y ayuda a eliminar el sarro y la placa bacteriana. Sonríe porque ya puedes mostrar tu sonrisa más blanca y brillante. Denner, el blanco de tu sonrisa, el blanco de tu locura. No tome bebidas alcohólicas ni montacaballo o realices simpatía mientras use esta resina. Puede producirse una lencia y locura pero sobre todo locura. En caso de duda consulte con su calderero de confianza. Bueno, volvemos de la pausa hemos cogido fuerzas y vamos a seguir. Hemos dejado a Jesús con la palabra en la boca. Me ha dicho vamos a decir dos cosas y después de la primera le he cortado. Jesús, que tenía que contarnos. nada, lo de escuchando a vosotros me doy más le doy más votos a lo de que tiene el poder o sea que conoce el nombre del tiempo y que su su fin o por lo que está encarcelado es que de alguna manera intentó modelar el tiempo a su antojo para hacer algo que él quería hacer o bien para modificar algo y rehacer algo que no le salió bien o simplemente modelarlo a su antojo. Entonces lo enterraron ahí y lo que está intentando es hacer algo parecido pero manipulando la mente de la gente o de las criaturas que se acercan a él como en este caso con Quoth o en el pasado con Landre. Bien. ¿La ocasión no era Landre? ¿En qué quedamos? Vale, en esta historia al final esta historia trata de los Chandrian y los Chandrian en realidad es solo una criatura que es Landre y ya está. Claro, es Selitos y ya está. De hecho, Selitos es Landre. Selitos es Landre y todos son Landre. Bueno, siguiente pregunta que quería haceros es realmente ¿qué parte creéis que hay de spoiler de Profeta del Cacé tanto en las mariposas que corta como en las palabras que dice? Alfonso, tú mismo. Yo, por reafirmarme lo que he dicho antes, yo creo que como no es que lea la mente sino que si ve el futuro es profético porque él más o menos le indica o le le da pie a que vaya por ejemplo a Sierra de Borrasca que vaya con los Adem. Entonces, no es tanto profético o le muestra uno de los posibles caminos que no sé explicarme pero como que le está dando indicaciones para que haga eso, ¿no? Le está incitando exactamente le está incitando a que vaya por ese camino por eso de que él puede ver todos los futuros y él dice el peor para ti en este caso lo de ir con los Adem no era el peor de los futuros pero bueno no sabemos tampoco si toda esta serie de decisiones le va a llevar al peor de los caminos pero es lo que sí dicen en la profecía ¿no? Lo que dice Paz en ese caso que yo creo que algo de profético si hay a mí ese por ejemplo ese tipo de cosas también me demuestra de que o también me hace pensar de que no es de los que lee la mente porque él tampoco tenía pensado ir a la Sierra de Borrasca por mucho que conociera a Tempi y le llevará nada de curiosidad sino que es el que hace el que le da más o menos el pensamiento de hacerlo cuando después sale y empieza a interactuar un poco más con Tempi es cuando y Tempi ya pasa lo que pasa que ya lo veremos es cuando él dice venga vale me voy para allá contigo que ya no solo curiosidad no solo que te debo un favor amigo Tempi sino que es que el que hace me ha indicado de que allí voy a encontrar respuestas bueno Ali me he quedado pillada pensando en otra cosa empezó a ir a pensamiento ¿cuál era la pregunta? ¿qué parte crees que hay de profético tanto en las palabras como en lo de las mariposas? pues sí yo pienso que que sí que puede ver parte del futuro como dice pensaba que no que era solo la vista pero ir releyendo y demás estoy cambiando de opinión y creo que sí que me ha convencido Alfonso y demás de que sí que ve el futuro y lo de las mariposas que mueren sí puede ser spoiler como hemos dicho muchas veces pero nos parece demasiado evidente el efecto mariposa o sea a Rospu le gusta esconder las cosas tan evidente pero también hay cosas que dejamos a la vista hombre y también no tenemos por qué entender no tenemos por qué entender de que todo te lo va a dar súper escondido para que tú te va a dar cosas que para que tú también juegues lo de las mariposas es evidente pero no yo no me di cuenta lo de las mariposas es evidente lo hemos evidente ahora pero lo hemos trabajado mucho en el canal o sea el hecho en sí se llama efecto mariposa directamente y lo de los colores y lo de por qué este color representa a uno porque esto que hay de profético yo creo que yo creo que evidentemente que es profético tanto lo de las mariposas lo que no sé es identificar quién es cada cual pero yo creo que sí que es profético en cuanto a que va a producirse ciertas muertes importantes o sea que yo creo que efectivamente sí lo es pero desde luego parece como muy evidente para la forma de tergiversal que tiene Rofus pues eso lo hemos visto con la princesa y el señor Fu tú la lees en la primera y crees que es un cuento infantil un poco subido de tono hasta que llega al final y te lo empiezas a leer al revés y dices tú hostia si es que me lo ha estado diciendo desde la primera viñeta me lo ha estado diciendo y yo no he querido verlo entonces no sé tan evidente tan evidente yo que sé sí pero insisto no es tan evidente porque te cuento una historia lo del efecto mariposa pero tú ves la muerte de la mariposa y no sabes primero qué significa después vale van a profetizar muerte pero a quienes te tienes que poner a buscar el código de colores a quien representa todavía no hemos llegado a determinar con exactitud a quien representan las mariposas verdes que si son más cronistas y quotes que si hay muchas teorías que hemos vertido pero ninguna con evidentemente son teorías pero ninguna con mucha certeza la sortamos con pies de plomo por tanto que lo deja evidente sí pero no no te lo da más claro porque si no tendríamos no tendríamos teoría tendríamos certeza absoluta y Jesús pues yo sí pienso que son proféticas las muertes de las mariposas por ejemplo de hecho creo que hay una que creo que se refiere a Auri que es la de es la morada creo que porque la morada y le dice por pura maldad porque era muy dulce porque era muy inocente y pero yo no yo no creo o sea yo a ver a mí el personaje de Auri me encanta es adorable y lo que tú quieras pero pero ojo ese personaje a mí no me parece trigo limpio o sea ese personaje ojo es allá donde voy cuando estás diciendo lo de la descripción esta de por qué mata a la morada dice que el exceso de dulzura le empalaga igual que la ignorancia intencionada y Auri parece un personaje que a primera vista es un como como que no sabe de qué va un poco el mundo pero después conoce a la hostilidad y después conoce a los Amir después es capaz de ver cuando Kuo se rompe en la habitación de la posada y va a socorrerlo conoce el nombre de las cosas ve más allá de los objetos o sea es un personaje como ignorante pero porque quiere serlo porque no es intencionado pero Jesús en algún momento ella hace como que es inocente quiere demostrar de que no sabe yo creo que la percepción de mostrar a nadie que no sabe yo creo que es más la percepción que tiene Kuo sobre ella que realmente el personaje en sí ella no va diciendo ay yo no sé de nada pero después yo no sé de nada pero mira parece un sí de ahí simplemente ella no tú has pensado de que no sabe nada ¿quién te ha dicho a ti que no sabe nada? no digo por Jesús por la percepción que tiene Kuo ¿le ha dicho Kuo? sí me refiero que ¿quién le ha dicho Kuo realmente de que no sabe nada? son sus imaginaciones él va a ir descubriendo con el tiempo de que sí sabe que sabe más de la cuenta claro pero volvemos a lo mismo el café ve todos los tiempos y ve todo y sabe todo de todos y sabe cómo manipular tu mente y decirte las cosas de tal manera que te hagan daño si te va a entender que lo que ha hecho ha sido matar una representación de Auri tú no lo sabes pero tu mente dormida puede que sí ¿y por qué el Morao? no lo sé porque los otros personajes sí por el Colossus me encajan pero Morado con Auri no lo termino de ver como no sea por la noche no sé pero eran por la familia la Aurora Boreal no sé creo que era Salvar que dijo que posiblemente fuera Simon ¿cómo? creo que era Salvar que decía que posiblemente a este personaje se refería a Simon Simon Morado tampoco por la nobleza y demás pero vamos y nos falta nos falta Salvar para los colores si los colores no los va a sacar cuando llegue el programa quizás con qué das tú ¿qué opinas? pues yo a ver después de de escuchar Alfonso lo del tema de la Sierra de Borraje y todo eso sí creo que puede haber algo también algo profético o que él posea información para decirle a Quod pues mira si haces esto y esto vas a conseguir información por ahí no tanto como quizás ver ver los distintos futuros sino que él posea información de que pues eso de que sepa que esta persona le pueda ayudar o de que sepa que más allá de Sierra de Borraje tienen información acerca de Luchandria y lo de las mariposas pues igual yo creo que sí que es es profético y no creo creo que ahí Rathus lo deja escondido y no o sea creo que es evidente que cuando ves que está matando a las mariposas de determinados colores ves que algo va a haber ahí escondido ¿no? pero el determinar el qué creo que es lo que es lo complicado o sea está escondido y no si me explico si te explicas te explicas bueno yo como ya he dicho sí que creo que hay tema profético tanto en las mariposas no sé o sea me falta poner quién es cada personaje o a lo mejor no son personajes son grupos de personajes no sabría decir exactamente quién quién son pero sí que creo que muestran muertes importantes que tienen que ocurrir para que se lleve a cabo la voluntad del 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 siempre ha dicho que es curioso desde el principio que apareció Tempi tuvo una especial empatía con él a la hora de querer conocer más entonces que ese sentimiento haga que el que hace le incite a ir a la Sierra de Borrasca no tiene que ser porque ser porque vea el futuro sino porque considera que va a recibir ahí cierta formación que va a necesitar para el futuro ya sea para enfrentarse a los a los Chandrian o para cualquiera que sea el motivo que pero no tiene por qué ser porque vea el futuro sino porque pues eso ves dónde están las inquietudes de la otra persona porque lo ve para él es transparente lo dice veo tres metros sobre bajo tu cubierta y no tienes más de un metro de profundidad o sea está entendiendo perfectamente las motivaciones los miedos o sea está entendiendo de sobra a la persona que tiene delante y puede guiarle hacia hacia donde cree él que va a hacer la acción que él espera o la reacción que él espera siguiente lo que me lleva a la siguiente pregunta la madre de todas las preguntas cuál creéis que es la motivación del del café quién se anima venga yo creo que yo creo que el hecho de que busque causar el mayor daño posible es porque él de alguna manera se alimenta de ese dolor que causa ¿en qué sentido? energéticamente o sí digamos maná una especie de maná exactamente si él se alimenta de ese porque si no el por qué necesitaría causar daño a los que se acercan porque están los hice para que no se acerquen nadie porque las repercusiones son catastróficas me ha recordado Isaac lo que tú has dicho a la película de monstruos esa que los monstruos recopilan los gritos de los niños para coger la energía y al final y al final la mayoría de estos de los que se acercan al café se supone que salen derrumbados por la ira y demás y la ira al final sería un tipo de energía ha recordado a ver perdón por interrupción por profundizar lo que tú estabas diciendo no, no, no no, sí a ver sí es que totalmente yo vamos yo creo que es la la motivación o que él quiera no sé supongo que quiera que le liberen o yo que sé pero pero la principal motivación para causar el mayor daño posible yo creo que es por eso porque es porque es un monstruo y necesita energía ves ves al padre de Heimis gritando venganza venganza no, no te ves al café así venganza no Jesús ¿qué opinas tú? pues yo creo que es eso que lo que busca es que lo liberen o que se haga algún algún acto que lo lleve al punto donde él quería llegar antes de que lo encerraran en el caso bien y vosotros pareja me puedes repetir la pregunta no sé cuál es el propósito si es verdad de que antes le he dado vuelta a a una cosa que ha dicho tú Dani que quiere de que todo el mundo piensa de que él es de una manera pero realmente puede que no sea así tenemos seguridad de que él quiere el peor de los de los deseos por la gente que se acerca realmente realmente sabemos si los hice mira por llevarlo a un punto en un momento dado Halia le dice a Ceniza Halia es líder de los Chandrian le dice a Ceniza otro Chandrian que el celito o celito que quien le protege de los hice por tanto Chandrian enemigo de los hice estamos diciendo más de una vez que los Chandrian puede que no sean los malos de la aunque en este caso siempre hemos dicho también de que no hay ni bueno ni malo sino una gran gama de grises pero y si los hice si son los malos y realmente el cacé no tiene malas intenciones pero y quien quien te hace pensar que los hice existen o siguen existiendo no lo sé Bas Bas le dice y porque no te atacaron los hice pero Felurian no le pregunta nada y Felurian vive allí y sabe donde está el cacé y probablemente sabe quien es el cacé y no le pregunta por los hice ni porque no las mataron ni nada eso no me varía la pregunta a lo mejor ahora ya no existen pero existieron y existieron y se supone que intentaban de que nadie se acercara al cacé o puede que sean leyendas como tú dices que hay muchas leyendas artúricas en esta parte lo que sea pero pensar que eran los guardianes del cacé pero porque siempre decían que no se podían acercar el cacé y estos eran enemigos de los chandrian a ver si resulta que el cacé no es tan malo y no tiene esas malas intenciones no lo sé es un pensamiento en voz alta y lo argumental porque que si es esta su intención pues no tengo ni papa de idea como al final lo que estamos haciendo son muchas teorías yo no he venido a resolver hemos venido a pasarlo bien sí he venido a traer nuevas preguntas no a responder las que tenéis de momento a Kuz lo deja jodidísimo para tener buenas intenciones hostia sí pero a lo mejor usan métodos malos como Kuz estás cool te meto 10 días te meto 10 días en una habitación sin hablar con nadie te tengo ahí apartada y como mucho te echo un par de lonchas de jamón york por debajo de la puerta y explotó pues imagínate 6.000 años o no o sea es que yo no es más que viene uno y le pego un bocal a la yugular si hace falta vamos es que está encabritado demasiado bien habla es que además no sabemos por qué está ahí o sea es que no sí sabemos lo que dice lo que dicen los demás pero pero las habladurías ¿sabes? yo que sé sí en ningún momento he hablado de él más que para más que al principio cuando se describe cuando le hace gracia cuando Kuz le dice como un oráculo es que nunca he hablado con un árbol soy un árbol igual que tú una silla cabrón exactamente no soy un árbol dice no soy un árbol soy la cabrón soy la andre Alicia la motivación ¿cuál es la pregunta? la motivación del caso ya te lo dice por si acaso es que hoy se me está yendo la cabeza sí, sí por eso se nos está yendo ya la pelota mucho sí, no pero porque estoy enlazando con otras cosas que no puedo decir esto es de las gavias ya, sí lo que no sabéis es que está hablando con vosotros y está pensando en las gavias está tomando notas y la estoy viendo que está tomando notas para las gavias se la ve se la ve es que hay cosas que no puedo decir todavía a ver la motivación pues yendo siguiendo con mi teoría la motivación es que él tiene otro camino de hacer las cosas entonces está el camino ya menos ya más vamos a llamarlo del bien y el camino del mal entonces él quiere incitar a la gente a ir por su camino entonces también está minando a la gente para que vaya por su camino que realmente sea el bien o el mal estoy de acuerdo con Alfonso que a lo mejor después los que parecen buenos son los malos y al revés aunque después sean todos colores grises como hemos dicho pero lo que dije es las gavias que hace vínculos y demás que aparte estoy de acuerdo con Isaac con lo de la energía que también tiene que ver con lo de los vínculos aprovecha de esa energía de igual que lo que estuve explicando de los hongos todo eso que estuve explicando todo eso es captar energía de los demás y lo que está es eso incitando a la gente para que hagan su camino del mal vamos a llamarlo del mal que no estoy totalmente segura de que sea el camino del mal vamos a llamarle que sea el letani o que sea salirse del letani ¿vale? Bueno yo para mí la motivación de él ya lo he dicho creo que él está ahí encerrado y lo que busca es que lo liberen para liberarlo pues no sé si necesita que maten a los Chandrian o que los Chandrian a mí se enfrenten no sé el por qué pero yo creo que la motivación que lo que le mueve a él es que lo liberen y realmente pues eso hay demasiado mito demasiado mito alrededor del KC por lo que he dicho los Sith se supone que son los guardianes del KC o que evitan que la gente contacte con él sin embargo Felurian no no hace ningún pero no te han matado los 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 Sith cuando venías para acá ni cuando has ido para allá ni nada a mí me da la impresión de que realmente o no existen o si existen no están ahí haciendo lo que dice las teorías antiguas que lo están haciendo de que de que busca la peor de las consecuencias posibles tal no tengo datos como para poder afirmar o sea es como cuando te dicen si es que en el pueblo de tu abuelo había un un hombre que levantó un caballo y le dio la vuelta y lo puso boca abajo pues a lo mejor lo que hizo fue coger una grúa levantarlo darle la vuelta y cuando ya estaba el caballo muerto vete a saber pero claro los mitos dicen que el hombre levantó el caballo y le dio la vuelta entonces como no estuve allí no puedo decir qué es lo que pasó entonces lo que viene de habladurías antiguas no me lo creo me creo los hechos y los hechos son que los hice no están entonces que el cacé es malo pues no lo sé yo creo que no pero bueno y su motivación es simplemente egoísta quiere estar libre porque ahora mismo está preso de hecho Alfonso tenías algo que decir de cuando el cacé sea libre cuando el café sea libre ¿tienes algo que decir? ¿te haces el chistaco en directo? claro claro tú no lo has escuchado el resto sí vale pausa para hacer un pipí y no te has enterado que que sí ya no sé ni ponerlo en pie pero bueno porque entonces el café sería expreso ese like ese like al vídeo solo por el chistaco venga te lanzo yo una pregunta Dani claro vale aunque parece que aunque parezca que lo estoy sacando fuera del capítulo pero quiero lanzarte por una cosa ¿dónde estarían las puertas de piedra donde dice Felurian el gran nominador está encerrado tras las puertas de piedra ¿cuál sería esas puertas de piedra? para mí fuera de Fata o sea las puertas no sé si son exactamente las de los lacles las de la universidad no sé qué puertas son si son en sí los itinolitos lo que sí que tengo claro que lo que está fuera de o sea yo creo que la guerra de o sea la batalla está enorme la nagra de Bessentor fue dentro de Fata y al y al malo lo echaron fuera de Fata a la puerta de piedra a la puerta de piedra porque la historia es la historia está contada por Fata claro entonces lo lógico es decir o sea yo si he hecho alguien cuando yo digo yo he echado a este tío de mi casa lo he echado de mi casa de dentro de mi casa afuera por eso creo no sé creo que se refiere a los itinolitos y debe haber una puerta más digamos física que puede ser o Mirta Liniel o Fireiniel o la puerta de los lacles no sé exactamente cuál pero creo que que se refiere a pues eso a una puerta física de verdad que abre la entrada a los dos mundos y creo que pues eso el mayor enemigo de estos lo echaron al otro lado a lo que voy una de mis teorías que es de las que tengo ahí pero que no las defiendo al máximo pero que si la tengo presente es que el que puede que esté detrás de las puertas de piedra sea Aleph y tú estás diciendo que es el que está en el árbol por eso me refiero ¿por qué Aleph? porque dice que el que está detrás de las puertas de piedra es el mayor de los nominadores el mayor de nominadores es Aleph no es Lilira ni Iax ni su puñetera madre el mayor nominador de todos es Aleph que es el que le dio nombre o o le le puso nombre de las cosas o le dio el nombre que realmente las cosas tenían sí no porque en una de las historias se comenta que había cuatro personas que estaban al mismo nivel de nominación Aleph Lira Selitos y Iax Iax sí pero de todas maneras si nombran que el mayor de los nominadores es Aleph aunque estuvieran más o menos la misma altura pero de ellos cuatro el más poderoso de todos era Aleph de hecho el gran creador por eso por eso ya te digo que es una teoría que tengo pero que no la tengo súper argumentada nada más que me baso en esos poquitos de datos y que no hablaré de él aunque esté y por qué Aleph yo creo que Aleph tiene más escondido de lo que parece y lo hemos dicho más de una vez es muy raro que un gran nominador que sea el creador de todos y demás lo haya nombrado tampoco nos haya dado tan pocas pistas sobre él y si Aureus parece un personaje oscuro que tiene mucho que esconder Aleph ya mucha tela vamos a poner que es el dios creador del cielo de la tierra en siete días esto y lo otro Aleph es un puñetero no nos dejemos de eso de por qué por qué Aleph no no tenemos que castigarlos a todos no sé qué nos arrodillan se arrodillan ante él Aleph se las trae así que yo no descarto que sea el que está escondido tras las puertas de piedra o encerrado tras las puertas de piedra esto simplemente es por eliminarlo de que hacer y ahora continuamos pero nuestro compañero ha visto una vía de en el chat su teoría de quién era o quién estaba o una teoría sobre el KC que cuando tú quieras la leemos pero vamos continuamos dispara 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 no que sigas que sigas eso y ahora lo cuento creo que quería arrebatir parece que quería arrebatir Jesús algo apuntillar algo darle la razón decir que la ganre quería darle la razón porque lo estaba escuchando y se me ha ocurrido que puede que lleve razón que sea llevar la razón siempre menos cuando me la quita a mi mujer pero piénsalo puede que Aleph quisiera tener a todos y a todos o sea a todos bajo su control manejándolo todo y que Jax al robar la luna lo que quiso hacer fue romper esos armones invisibles y que todo el mundo fuera libre y hacer lo que quisieran y por eso fueron en contra de Jax títeres títeres no tiene sentido pero títeres landre también Jesús bueno podemos leer si vamos a leer la teoría de Víctor por favor pues la teoría de Víctor va un poco encaminada a lo que he dicho yo de que representa la luz del conocimiento porque por lo visto en la mitología nórdica pero lee tal cual pero lee tal cual nos ha dicho sí pero es que lo dice con espérate yo lo tengo aquí no encuentro donde dice el calcet es el árbol donde se empala Odín para tener un gran conocimiento necesitas un gran sacrificio yo lo iba a contar con palabras menos no se empala Odín que eso que Odín se sacrificó se ofreció a sí mismo se colgó de un árbol para obtener el gran conocimiento convirtiéndose en el sabio de la runa pone aquí este árbol curiosamente es un fresno perenne se le dice el árbol de la vida o fresno del universo de su rey y semana la fuente que llena el pozo del conocimiento es más o menos lo que yo he dicho pero con otra desde otra religión otra mitología lo curioso es que en la historia esta de Odín en la mitología nórdica Odín padre de todos los dioses quien se arrancó su ojo izquierdo para obtener el conocimiento infinito ¿os recuerda a alguien? Josélito Josélito que es el André el Cacelito el Cacelito ya se está metiendo en el terreno entonces pega el Cacelito solito expreso el sueño está haciendo presa de nuestra mente ya estamos ya desquiciados Pati saca el libro ya tío mira mira Jesús pobrecito sacale de dudas espérate espérate porque dice que con quien lucha es con su tío Seth S-E-T-H se parece a S-E-T-H vale no pero es casualidad casualidad aquí está casualidad y Dani discrepa porque porque él no sabe de teoría nórdica y solo sabe de teoría de los sajonas no que que Rockfoot fuera un flipado de o que sea un flipado de literatura nórdica me lo creo que sepa su ágil y antiguo no vale 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 bueno a mí me queda una pregunta una pregunta al respecto del CAC porque tampoco es cuestión de extendernos aquí mucho si la gente quiere que hablemos más del CAC que nos lo diga y hacemos otro programa versión extendida y contamos más cosas o divagamos más vale teorías esto es el resumen vale esto es café expreso ahora no pero es que luego el capítulo sigue ¿creéis que el CAC se ha acabado o que va a salir más en la tercera parte del libro o en la cuarta que venga va a ser un personaje importante va a ser un un mierder que va a pasar ¿qué va a pasar? me ha dicho asco una vaca pues yo no sé si va a aparecer más porque como cuando te presenta el profe yo no sé si va a aparecer más porque es que tenemos tantas expectativas de que salgan tantísimas cosas en el tercero y nos estamos teniendo en cuenta que que son muchas cosas aparte de elementos nuevos que tienen que aparecer entonces si pretendemos que salga todo lo que ha salido en los anteriores más los elementos nuevos que salgan yo creo que que hay cosas que se van a quedar colgadas y posiblemente una de ellas sea el cacete pero sabemos que bueno no te iba a decir sabemos que vuelva Fata pero claro no estará con el cacete porque es donde conoce quizás a Abbas no se sabe no se sabe quizás quizás sí que hablen o expliquen más acerca de él pero yo creo que que aparecer como tal en el libro no creo que vuelva a ver al cacete otra vez no crees que va a volver a robarle la flor ¿no? ¿dónde? la puta flor mierda no había caído y no lo hacía ni puto caso no quería ni mirarlo y a partir de que en este interludio que viene después Bast dice que las reinas curan todos los males es cuando dice vamos a ver cómo coño lo podemos abrir por la flor por la flor porque según está contando su historia va recordando un poco quién es y quiere sacar algo de ahí le pregunta a partir de que sabe cómo funciona la reina entonces dentro del cofre yo es que creo que saqué muchísimos elementos para que aparezca todo en el tercero otra vez what's in the box la cabeza de Edena si lo saben escúchame leyendo el libro y abrió el cofre y estaba la cabeza de Edena eso creo que tiene poca solución la cabeza como no le ponga pata la flor Edena está afuera ¿no? se pone igual cerrada ahí Ali Alfonso ¿qué opináis? ¿sale? ¿no sale? pues quizás a ver está la posibilidad de que vaya por las flores como dices tú yo no lo descarto y si no si no va por las flores mínimo va a salir indirectamente por el efecto el efecto que va a seguir teniendo el KCN vamos a seguir viendo el KCN directamente de alguna forma pero verlo yo creo que sí que lo vamos a ver no sé si va a salir o no si va si cuando el KC o la persona que está encerrada en el árbol va a ser un personaje importante y es un personaje importante o sea que en algún momento debemos saber más de él recordemos de que la historia de la guerra de la creación solo sabemos un tercio si no recuerdo mal nos faltan dos tercios sabemos básicamente que se me pierde una expresión pero sabemos una mierda de la historia por tanto este personaje debe ser un personaje importante y debemos conocer mucho más de esa historia y si estamos teniendo en cuenta de que él posiblemente sea Aleph Lanre posiblemente sea Lanre porque está en todos lados Iax Lyra o la princesa y el señor Fu algún personaje de ellos pues seguramente tendrá una relevancia tal como para volver a salir sino para que nos está mostrando la importancia de ese personaje si después normalmente si el personaje no es importante como dice muchas veces Dani si en la escena hay una pistola es porque esa pistola se va a utilizar no te va a poner una pistola en la escena y después no sirve para nada aquí el que hace debe ser un personaje importante si no no te lo representaría y te le daría tal importancia así que deberá volver si es por la reina la reina tiene que tener una importancia brutal si no no le hubiesen dado la relevancia que tiene las flores que si es por curar a Dena o si va por ella para curar a Dena de su dolencia pulmonar o de lo que coño sea o para devolverle la vida a alguien o porque ha muerto Dena y quiere salvarle la vida y por eso dice venga vale Dena está muerta muerto por mí y ahora quiero resucitarla voy por las flores no lo sé no lo sé en teoría así sobre la marcha pero que va a parecer que hace yo creo que si no sale no tendría ni puñetero sentido toda la y darnos un capítulo entero para él y después que no sea un personaje relevante igual que tiene dos capítulos La Buena Blanca dos capítulos La Buena Blanca con el título La Buena Blanca porque no va a ser relevante La Buena Blanca pues igual el que hace no va a ser importante tiene hasta su propio capítulo desarrollado solo para él tiene una relevancia seguro y ya está que me he enrollado y ahora tengo una pregunta espera falta bueno fácil fácil por favor dale es que viene me he apoyado ¿crees que va que va a terminar todos los hilos que tiene abiertos ¿crees que lo va a cerrar todos en el tercero? no en un libro entonces yo por muy relevante que sea el café puede que cierre lo que es la historia del café en el tercero o que lo deje a lo mejor para otra novela quiero decir es que se le van a acumular si no muchísimas cosas es el tercero para sacar que va a ser un libro de 4.000 páginas eso llega y hace una matanza estilo lo que hizo con la caravana y se carga todo el mundo en un capítulo yo pongo en breve y luego me explico cuando me toque el turno yo creo que si va si va a cerrar la parte del café sí que la va a cerrar en el tercer libro Jesús pero bueno y todas que es la pregunta de Isaac la cerrará pero no en un libro en otros libros alternativos o cosas en spin-offs en un cuarto libro que ya he dicho que hará un cuarto libro en historias sueltas como la del Ariel pero sí lo cerrará irá cerrando historias porque es muy perfeccionista el hombre es muy perfeccionista y le gusta cerrar las cosas entonces no tiene sentido que lo vaya a dejar abierto aunque no lo haga en el libro porque no o sea no es posible o sea vale esto ya esto ya rompe muñecas más gordo no por favor entonces pues eso aunque no lo haga en este en este tercer libro o en el cuarto libro creo que necesita y este hombre lo cerrará lo cerrará Jesús ¿qué opinas tú? Yo creo que incluso va a dejar algunos detalles a quien los pille bien y quien no los pille sí, sí, sí pero eso es cerrarlos eso es cerrarlos lo va a dejar cerrados pero para que se coma en la cabeza quien quiera no, no te lo va a poner expresamente pero no hombre no va a poner oye para los que pensabais que el niño de otro es niño de otro era este estaba ahí en lo cierto para que pensaba que Iax es Landre también sino que va a volver a darnos datos y otra vez vamos a verlo dicho de otra manera aquí nos quedan gabías múltiples y análisis múltiples del tercer libro o sea que el tercer libro no va a decir eh pues ya está todo resuelto y de los dos ¿te acuerdas ¿te acuerdas del capítulo de los Simpsons en el que el joven se hace crítico crítico literario o sea crítico culinario que le quedan dos palabras para terminar el artículo y dice jorobate Flanders pues la trama se va a resolver así eh selitos es jariax y entre paréntesis jorobate Jesús ¿vale? Jesús dale ¿qué opinas tú? yo pienso después tu teoría que va a volver a salir el café de hecho pienso que en el cofre tir cerrado una de las posibilidades es que sea el Chandrian que no habla nunca o que sea el café es el que está encerrado dentro me lo me ha inagor pobre ahora me da aquí pobre pero no se cambia aquí no es y el otro cabrón torturándole si me lo dices por favor te saco se lo da almorce se lo da almorce ¿no? almorce entonces tú crees que sale otra vez ¿no Jesús? sí sí que lo creo bueno pues mi opinión es que yo creo que el tercer libro va a girar en torno a dos cosas una son los Chandrian y la otra es el café o sea creo que va a ser la parte central de la historia del tercer libro creo que va a volver creo que va a robar una flor creo que va a liberar a la criatura que está allí y creo que lo que ha armado es esa y probablemente tenga que ver con la muerte de uno de los Chandrian el que se libere entonces pongamos que tiene que mata a ceniza no sé si es a ceniza quien mata o si es a otro ¿no? pues pongamos que es a ceniza quien mata tiene el cadáver de ceniza dentro del halcón y tiene las rinas y cuando se entera que pueden arreglarlo todo las rinas dice hostia a lo mejor si revivo a ceniza puedo arreglar el desaguisado que ha armado con el café ¿sabes? como solución como solución a la que ha armado que la ha armado pajarraca lo conoce todo el mundo y lo que ha hecho acaba de pasar cinco años siete años o sea acaba de pasar y lo conocen en todas partes o sea le ha tenido que montar una cosa de dimensiones bíblicas o sea una cosa gordísima ¿y por qué creo que va a salir? le hicieron una entrevista a Rothfuss o en un pregunta así y respuesta le dijeron el café va a salir sabemos si va a ser un personaje o es un personaje que ya ha salido o es alguien nuevo o no sé qué miró a la cámara y dijo riéndose no va a salir más ¿sabes? claro los cojones que no va a salir más ¿sabes? no el arco del café ya está cerrado sí claro y a lo mejor te lo crees y todo entonces pienso que por ahí van a ir los tiros bueno para rematar el capítulo cuando ya le ha reventado la cabeza Kowth no soporta más el que le ataque por Dena y sale huyendo camina o sea corre varias horas en llegar hasta hasta el claro de Felurian y cuando Felurian le ve aparecer le ve recién salido de la serie de Anillos de Poder como si fuera un un peloso todo lleno de cosas por el pelo sucio pero ¿por qué os reís? lo describe aquí ensangrentado era un zarrapastroso pues eso que comprueba a ver si le ha mordido o si o si bueno si si le ha herido o le ha mordido o demás y realmente es interesante lo de la mordida también es interesante que digo que comprueba a ver si le ha herido o le ha mordido o cualquier cosa si le ha dejado algún rastro le mira a los ojos ve que los ojos no los tiene turbios que los tiene oscuros pero vamos con digamos nítidos y se preocupa menos eh ¿a qué creéis que se debe esta mierda? y vamos a ir rematando que se está haciendo un poco tarde así intentar ser breves que al final no queremos hacer un podcast de 17 horas pues yo yo sigo empeñar lo mismo en el libro mismo lo dicen el CAE es venenoso cuando tú tomas una droga eh entendemos el DENER por ejemplo te pone los ojos negros te dilata las pupilas bueno ponerte los ojos negros no es que se te cambie de color sino que te dilata al máximo las pupilas te ve el ojo negro entonces si está envenenado porque dice que lo solo los resinillos los consumidores de DENER se acercan al CAE salen envenenados y te dice le mira las pupilas para ver si está envenenado y le mira a ver si la ha mordido puede ser ese veneno por la serpiente que vuelvo a decir lo de la serpiente o porque haya tocado una flor como hemos comentado no es cierto pues si las flores son una panacea pero en la como digo en la parte en la parte del MAER hacen mención a a los a los jarabes y los venenos y te dicen que según la dosis y demás dice parece un jarabe pero realmente es un veneno dice hasta dice todo cambiándole la dosis se puede convertir en veneno tenemos un ejemplo clarísimo a día de hoy el paracetamol el paracetamol a partir de ciertas dosis es tóxico muy tóxico y sin embargo se usa como panacea prácticamente gripe paracetamol me he doblado un tobillo paracetamol pero es que no te tienes que ir a lo químico es que eso ocurre en la naturaleza eso coges una planta y a cierta dosis es beneficioso si te pasas de la dosis puede ser venenoso tóxico la uva pensada y fermentada por ejemplo por ejemplo si tomas una copita no pasa nada pero si te vives tres botellas ojo empiezas a decir cosas como que el Andres es Haliax ¿sabes? y taboli bueno y hace una pequeña descripción del mal que hace que hace que hace que hace que hace a los hombres enloquecer y que les hace perder la cabeza y como y muestra como Felurian un ser absolutamente egoísta y centrado únicamente en su placer se preocupa o se intenta ocupar de de Cuauz lo cual te deja un poco descolocado ¿no? ¿qué opináis vosotros? pues no es normal ese comportamiento en Felurian no es normal que se la ve asustada realmente cuando pero por el efecto mariposa igual que Vaz también dice como que cuando se entera que ha hablado con el cacé como que pierde la esperanza y le dice cronista algo así como que nos regala uno de los momentazos del libro cuando cronista le pega los dos sopapos a Vaz el cacé lo sabía el cacé me lo ha dicho oye ha dolido dice no importa estar en el pasado el pasado puede doler efecto del cacé te aguanta pues esto es igual que bueno bueno lo que decía que es un comportamiento extraño en ser tan egoísta porque al final Felurian es egoísta el empezar a preocuparse por un mortal es que realmente está pensando en ella se la ha dejado hecho una mierda ya no le sirve para practicar se va a tener que buscar otro y eso le ha molado no parece Felurian de las que pasa mucho tiempo llorando a un ex ¿vale? hombre pero sí pero es que se le cantaba a los demás no se le cantaba le escribía canciones le valía para más cosas y le daba conversaciones ¿crees que pueda ser por el enfrentamiento que tuvieron? el respeto por el enfrentamiento o sea cuando cuando conoce el nombre de ella y le doblega yo creo que es porque ya no puede utilizar a Quoth como calendario no puede saber qué día es y no puede volver a hacer nada con él Quoth es Landry también Pelurian pero Pelurian no había oído hablar de Landry creo que es de Landry que no había solo había escuchado a Alien de Taboo que lo habla que lo escucha que de Landry no existe solo que de nadie dice que tampoco que tampoco existe Landry Landry no existe solo Zul efectivamente un momentazo también no existe Landry esa que apunta la recrea de cine esa la tenemos que hacer en recrea de cine esa me la puedo hacer yo sin ver la película os canto los guiones enteros ¿sabe qué película es? no me entero me imagina digo ella sí 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 digo ¿sabe qué película? no no sé Cazafantasmas ah vale es verdad es que me sonaba pero no es que hace mil años que no la veo película no obra maestra bueno por lo demás vamos a hacer un pequeño resumen conclusiones y despedimos y si alguien quiere más que lo pida y nos juntamos otra vez y hacemos un especial 27 horas seguidas sin dormir y tomando café y tomando café y café expreso bueno y Zaskun pues yo me quedo con lo que ha dicho Alicia que me ha gustado muchísimo la idea esa de que del de la serpiente del mal del no me sale la palabra de lo del árbol de conocimiento ¿no? la tentación sí lo del árbol de conocimiento la tentación sí del tema de la serpiente de Lucifer me quedo con eso me ha molado bastante esa idea y lo veo bastante Jesús lo primero pedirte disculpas por el acoso con lo del Landre sabes que sin maldad ninguna sin problema todos son Landre y como dicen cada uno en su casa y Landre es la de todos ¿qué conclusiones sacas tú del capítulo del capítulo de hoy? Buah que es todavía esconder más cosas todavía de las que recordaba me quedo con lo que ha dicho Alfonso de Aleph que es el que está encerrado y esa cosa que se me ha ocurrido de que puede que Aleph quisiera controlarlos todos como si fueran títeres y que Jack quizás quiso liberarlos a todos y tal y conclusiones que saco parte de eso que al final esto es una historia de los Chandrian todos son los Chandrian y el líder de ellos es Landre Alfonso mi conclusión es que quien viera el programa de hoy intentando resolver verduras sobre el café se ha ido con más preguntas y más y más exposiciones por lo menos no haya pasado bien pero escúchame si sobrevivieron al de Tali creo que pueden sobrevivir a cualquier cosa y en serio también para que si te llevo eso que es locura y el programa de magia tampoco eso también no lo he escuchado que evidentemente eso sigue siendo un tema muy enigmático con muchas puertas abiertas todos son teorías todos son teorías no tenemos ninguna certeza porque incluso con las cosas que sabemos Dani no la ha puesto en duda y dice y puede que sean estos habladurías de la gente digo venga ya si los únicos datos que tenemos más o menos fiables me está diciendo que encima son habladurías a ver que que piezas utilizamos para montar el puzzle si no tenemos ninguna así que nada complicadísimo espero como hemos dicho de que salga en el tercer libro nos den más datos podrá formar un poquito más la historia pero bueno yo creo que aún así el programa a pesar de los pesares creo que nos ha quedado chulo digo yo nos hemos reído que es lo importante Alicia bueno pues yo me quedo con la teoría que ya dije en la javia que he vuelto a decir ahora que está representando al árbol del conocimiento del pecado esta es como la tentación para seguir otro camino que no sea el marcado por en este caso Ale y sus ángeles o el camino del bien bueno del bien yo soy un soy una persona de ideas fijas me cuesta mucho cambiar de opinión Dena es mala puede venir el rojo y decirme que es buena y yo le diré estás tonto pero tú que sabes de Dena entonces mover mi opinión es difícil moverla con respecto al KC yo tengo mi idea montada evidentemente todo lo que habéis dicho tiene su base y todo está argumentado y al final puede ser cualquier cosa yo con lo que me quedo es que por capítulos como este por lo que me encanta la obra de Rofus es una puta maravilla a nivel de prosa a nivel de información a nivel de subidón terminas el capítulo y dices tú la madre que lo parió pedazo de cabrón si ponerte a analizar luego que ya te te pones con salve y te dicen no es que las frases tienen diez palabras es que no sé qué y te pones a mirar y dices tú Dios es que encima encima eso ¿sabes? o sea que no la hemos nombrado por capítulos sí por capítulos como este es por lo que a mí me encanta esta obra y por lo que entré a esta locura y por lo que me lo paso también entonces yo invito a todo el mundo a dejar su opinión en los comentarios y eso a mandar a paseo a quien tenga que mandar a paseo y a no usar el nombre de Landrembano ¿vale? nada chicos ha sido un placer y espero que no sé si habremos resuelto mucha duda de nadie pero espero que por lo menos os lo hayáis pasado que por lo menos os lo hayáis pasado bien nada un saludito a todos y nos vemos a la próxima adiós